Bueno, no mostramos el ascensor porque queríamos salir del ascensor y mostrar a Gran Garrafa Sánchez, obviamente, y el escudo de Bafi. Estamos en el Florencio Sola con el amigo Jordi Elias, con el señor Lombardi. La que vista. Estamos rumbo a la cabina, en otra edición de la cabina de fútbol argentino. Creo que no lo hicimos esto, Gustavo. No lo hicimos. Lo bueno es que vos cuando vas caminando por el estadio Florencio Sola ves un montón de fotos y viejos recuerdos. Hasta en el baño hay fotos. En el baño hay fotos, es verdad, no me acordaba de eso. Otra vez está Garrafa, ya lo vemos. Pará, está bueno esto de mostrar el baño. Vamos. Vamos a mostrar el baño, una cosa de locos. Está limpio, ¿no? Está limpio el baño. Sí, claro que está limpio. Gracias, papá. Pusieron poderes importantes. Mirá, lo acaban de limpiar el baño, como si supiéramos que nosotros íbamos a venir. Vos estás en el baño y, por ejemplo, lo tenés a James. James, ahí, ¿no? Sí. Tenés, este, ¿qué más? Y te metés, perdón. Y acá están los campeones, ¿no? Por ejemplo, estás... Pupi Sanetti, también pico. Pupi Sanetti, está James ahí, claro. Y vos estás en el mingitorio haciendo tus necesidades. Y lo ves al Pupi Sanetti. Mirá el Pupi Sanetti de pibe. Mirá lo que es. Está igual. Está igual. De pibe, de verdad. Tiene más de 50 y está igual, es verdad, Gustavo. Así como vos en Escabeche, Lombardi. Está igual. Bueno, salimos de... Cambiador, ¿eh? Cambiador hasta Cambiador y baño. Espectacular. El Florencio Sola. Está mojando todo, está subiendo. Dejate de bromar. Bueno, accedímos. Accedé dos pisos. Ponele dos pisos. Y están las cabinas. Pará. Aguantá. Está lloviendo y mucho. Se va a jugar aquí la Copa Argentina. Entre el instante nada más a Lorenzo de Defensa y Justicia. Esa platea quedó, obviamente, totalmente renovada. Aquí va la parcialidad visitante. Casi siempre cuando había visitantes. Y en la Copa Argentina hay visitantes. Y allá va la tribuna de la gente de Banfi. Y esto es la platea. Obviamente hacia arriba están las cabinas. Bueno. Vamos subiendo. Aguantáme, Lombardi. No es fácil esto. Vamos subiendo a las cabinas. Una cancha que quedó hermosa. El Florencio Sola. Con las renovaciones que le hicieron en los últimos años. Sobre todo la platea que le mostré anteriormente. Donde, obviamente, ya no hay nada de alambrado. Donde la gente puede mirar cómodamente el partido. Bueno. Los pasillos a la cabina de la transmisión. Estas son todas las cabinas, obviamente, donde va. La verdad, hola. Donde van las radios y los diferentes medios. Obviamente con pandemia está todo semivacío. Esto en una vida normal que esperemos pronto. ¡Oh, queridos! ¡Salud! Pronto estaremos en una vida normal. Dios quiera. Está respeto, lleno de gente. Nos vamos a meter en la cabina. Pasillo larguísimo. Cabinas realmente muy, pero muy cómodas. Y aquí estamos en la cabina. Permiso. Permiso. Camila amplia y cómoda. Creo que lo hicimos al Florencio Sola, pero bueno. Es bueno porque la gente se renueva, ¿no? Y es una constante la cantidad de puestos que hay en cada una de las cabinas. Y en cada uno de los sectores, obviamente, de la cancha de Banfield. A continuación, dice San Lorenzo y defensa por T-Sport. Está todo preparadito. En la mitad de la cancha. Mirá qué linda postal. Una hermosa postal de lo que es la cancha. Donde se ve realmente muy, pero muy bien. Es una cancha muy cómoda. Muy linda. Muy bien cuidada. Muy bien cuidada. Con todo lo que llovió, la cancha está impecable. Está impecable. Muy bien cuidada. Yo le decía, antes la planté aquella. Sí. Tenía el alambrado, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Te acordás? Exactamente. Exactamente. Se sacó el alambrado. Es la que sacaron. Se sacó el alambrado y es espectacular. O sea que ese estilo viene europeo. Y quiere sacarlo. Una cachiglesa parece, ¿no? Sí, señor. Y quiere sacarlo atrás de los arcos. Los dos. Sería buenísimo poner vidrios. O no. O no. No poner absolutamente nada. Sería algo inédito en el fútbol argentino. Pero es una muy buena idea para que poquito a poquito vayamos cambiando. Bueno. San Lorenzo, defensa y justicia. Defensa y justicia San Lorenzo. El último campeón de la Copa Sudamericana. En 16 avos de final, ¿no? Si mal no recuerdo. 16 avos. 16 avos de final. Estuvo preparado la camarita que estuvo ayer. Hoy se trasladó hasta el estadio de Banfield. Bueno. Nada. Las cabinas del fútbol argentino. Creo que le hicimos a esta de Banfield. Pero le agregamos el baño. Un detalle muy particular. No te ríes, Lombardi. Le agregamos el baño. Un baño muy particular. Sí. Se ve poco. Claro. Vos estás, no sé, haciendo tu necesidad. Estás orinando y ves. Y ya vas incorporando. Ya vas incorporando. Mientras estás en el baño. La esencia de Banfield. Claro. Mientras estás en el baño ves a los exjugadores. ¿Qué te parece? No. Me imagino que a James. No sabe que James está ahí, ¿no? No. Que está arriba de mi historia. Pupi Sanetti tampoco. No, Pupi Sanetti tampoco. Bueno. ¿Alguna vez se enteran? A lo mejor se enteran ahora con este video. Cancha de Banfield, señores. En otra edición de las cabinas del fútbol argentino. ¿Alguna vez se enteran?